¿Qué pasa, guajes? Yo soy Oliver, y bueno, hoy estoy en Vallejo de Orgó y estamos en el segundo concurso de ollas ferroviarias. Ya nos presentamos el año pasado, fue la primera vez que hacíamos una cosa de estas y nos gustó mucho, así que hemos vuelto. Y entonces os voy a contar cómo se hace una olla de alubias con choyce y tapirón. Entonces, para los que no sepáis qué es una olla ferroviaria, os voy a enseñar a la misma. Esto es una olla ferroviaria. ¿Veis? Aquí es donde los ferroviarios hacían sus potajes cuando iban en el tren. Ahí tenemos carbón vegetal, ya hemos encendido el fuego y ahora pondremos aquí encima la olla para que se vaya haciendo poco a poco. Ese es un truquillo que hemos aprendido. Con un inflador de estos de colchones de aire, pues le das chicha y así el carbón vegetal coge rápido, si no, no haces fuego en toda la puta vida. Dicen que el secreto de esto es que la alubia se eche con el agua fría. Así que bueno, eso es lo primero que hemos hecho. Las alubias con el agua fría. Aquí está el fuego un poco está un poco muerto. Hay que darle chicha a esto y vamos a ver si lo solucionamos. Vamos a meter un puerro, unas zanahorias, un pimiento y una cebolla. Lo voy a cortar a la mitad simplemente y a la olla con todo. Y a la olla con todo. Y a la olla con todo. Acabo de darme cuenta que tenía la cara llena de carbón. Bueno, las bases del concurso dicen que hay que hacer alubia roja con teorizo y tocino y que no se puede traer nada cocinado de casca, como es lógico. Así que bueno, aquí os hemos traído todos los intentos y tenemos 5 horas para hacerlo y luego he jurado pues a dar la cata y dar los premios. Así que, de momento el fuego está hecho, que es lo más difícil. Ya tenemos la alubia con agua fría y la verdura y dentro de una hora o así pues veremos a ver cómo está la cosa y haremos un titulado con las verduras. Bueno, para darle un poco de sabor a esto vamos a poner unos choricitos y un poco de panceta ibérica. Bueno, esto está ya ahí a topete. Ya lo tenemos casi hirviendo. Ahí está la otra. Bueno, y aquí tenemos nuestra baza ganadora. Vamos a intentar dar un toque diferente con unos chiles. No pican mucho, pero sí que dan mucho sabor. Entonces, vamos a hacer algo distinto y a ver qué tal sale. Hay que quitar las semillas. Y también es importante quitar la avena. La avena es esto, porque si no va a picar demasiado. Y estos simples mortales pues no van a poder soportarlo. Y se pone a remojo pues una media hora larga. El año pasado fueron patatas con carne y quedamos en el puesto 4 y 7. Así que hoy estuvo bastante bien. Así que os hemos animado para repetir este año. Y sinceramente, yo no he hecho lo vivas en mi vida. Pero bueno, internet te da muchas recetas. Así que vamos a intentar hacer eso y luego dar nuestro toque especial. Con esos chiles... Chile pasilla hemos traído. Así que a ver qué tal sale. Y si ganamos un premito... ¡Gracias! 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 Bueno, ya tenemos la verdura titurada. La siempre lo hemos agregado a la olla. Y aquí tengo pues nuestra arma secreta, que es el chile titurado. Vamos a ir echando poco a poco. Y a ver qué tal queda. Mirad, mirad qué chile titula tiene esto. Mirad, mirad, mirad qué esmosura. Ahí está. ¡Po, po, 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 po! ¿Cómo va esto? Es que es un motorcito eso. Ajo frito para echar por encima con un poquito de pimentón para dar el toquecillo final. ¡Saluda a la cámara! ¡Saluda a la cámara! ¡Aníbal! Ahí es mi padre cocinando. Bueno, este es mi padre, que no os lo he dicho nunca. Guajes, aquí os presento al señor Jorge. Encantado de conoceros. Igual tiene que empezar a salir más en los vídeos, que es un tío muy guay. Os va a gustar este hombre. Es mi hijo, sabéis. Como está lloviendo, pues hay un montón que tenéis aquí. Con un plástico y unos columpios para estar debajo un poquito mejor. Y bueno, pues aquí tenemos las ollas. Y está por aquí la gente también cocinando en la calle y demás. Así que hay un ambiente muy interesante. Mirad qué pintaza tiene, eh. La he sacado un poquito para que no se haga mucho. Y cuando falte media hora, se pone otra vez aquí de nuevo en la olla. y se terminan de hacer. No, tampoco. Aquí están. ¡Quintaza, eh! Bueno, ya hemos entregado los platos al jurado. Y ahora toca nuestra cata selectiva. Vamos aquí a ponernos como cerdos. A darle aquí a... A las alubias con... A ver qué tal. A ver qué tal están. Yo no estarán buenísimas, pero... Pero a ver qué tal están. Yo no estarán buenísimas, pero... ¡Joder! Yo no sé cómo serán las de los demás, pero... Para no haber hecho alubias en mi vida, me han quedado cojonudas. Bueno, guajes, pues nada. Os dejo sin saber quién ha ganado, eh. ¡Que no! Ahora... En cuanto... Deliberen... Os digo. Bueno. Este ya no ha podido ser. No hemos ganado ningún premio. No tienen ni idea los jurados. De verdad, es que las nuestras eran las mejores. Estaban muy ricas, la verdad. Eh... Quizás el... Falla ha sido... Que la alubia se ha quedado con la piel dura. No lo sé. Pero vamos. De sabor... Las mejores seguro. Así que bueno, guajes. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis lo de siempre. A suscribirse. A darle a me gusta. Comentar. Y compartirlo. Para que todo el mundo lo vea. Y a ver si alguien se anima. En el que viene en vez de 75, somos 50. Aquí en el concurso. Que así le damos vídeo a esta zona. Hasta luego, guajes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. PredIncreíció. Vamos a... ừm Cyberpunk NOB. Host disability también. Gracias.